Yo no sabía ayer lo que hoy sé. Esta frase es válida para cualquier día de mi vida. Esta frase es también válida para todo día de tu vida. Piénsala de nuevo, por favor. Yo no sabía ayer lo que hoy sé. Puedo darme por enterado de lo que aprendí hoy. Tengo capacidad de darme por enterado de lo que aprendí hoy, de incorporarlo. Aunque eso me haga opinar distinto que ayer, y eso se sienta raro. Puedo volver a evocar lo que ayer pensé y verlo desde otro espejo, desde un ángulo distinto. Aunque acaso, desde un ángulo distinto, lo que creí ver resulta ser algo distinto de lo que yo creí ver. Esto lo hemos hablado tantas veces. El texto, en realidad, es siempre el mismo. Las mismas líneas de código que nos dan una Torah legible realizan, hacen real la creación toda a cada instante. Porque el texto es el mismo, yo soy otro lector cada día. Y ese es el camino que estamos recorriendo. Y en mi lectura digo el texto, lo pronuncio, lo dibujo, lo encarno, me revelo su expresión y lo hago mío. Porque hago mío el texto cada día, es que es tan importante el camino que hago, refinando mi condición de lector. De pronto, mientras te digo esto, me da por imaginar la Torah programada tal que se la pueda modificar desde los cielos. Y entonces, cuando el Creador bendito quisiera, en el firmamento cambiaría una letra y ésta se cambiaría en silencio en cada Torah de la Tierra. ¿Se imaginan las actualizaciones de programa necesarias para actualizar el sistema operativo al nuevo hardware que somos nosotros? Que el Creador, y estoy seguro que esto es una licencia poética, es una metáfora, pero se parece mucho a lo que hay en la realidad. Y me lo imagino más aún, más lejos todavía, que el Creador Barujo cambia una letra de la Torah en sus firmamentos, y esa letra cambia en toda Torah que hay impresa o escrita o guardada en un disco duro en este mundo. Y eso cambia también las explicaciones a esa zona de la Torah donde se encuentra la letra, y lo que dice el Talmud al respecto y los libros de Alajá. Y eso se extiende para siempre de un modo inadvertible para quien no sabe qué fue antes. Aprendo de la película que cada día me depara. Con suerte, la veo más noble, delicada, amorosa. Así se me hará más hábil de contener mis sueños buenos, que se encontrarán por analogía con los de todos mis romanos. Benditos seáis con Shalom. Benditos seáis con Shalom.